Interna Verde Antena Vigia Spider-Man ¿Cuál está aquí? ¿Cuál es la amiga? ¿Cuál es la amiga? ¿Cuál es la amiga? ¿Cuál es la amiga? Hay que ver Hay que ver dónde está Foto finish Ahí me comprarán ahí Spider-Man Sí, sí, sí No, no, es suyo, es de los paparantes Venga equipo, vamos V, 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 Mariano 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 Sandía Kiwi, melocotón Y tomate Plátano de mi hijo Sandía ¿Sandía? ¿Sandía es el tomate? ¿Qué baja? Sí Ellos fallaron Sandía se le ha dicho V, V 2-1 2-1 los paparatas Películas mexicanas Amor de perro Este, la bola de gila Patrimieron 777 En obras y los mecánicos Aparte duele Nosotros los no 300 vales En las recadas Tu mamá también Precita la palabra Acá se quedó acá A ver, se va a revisar. ¿Tienes tu bar, Tabatita? Sí, no, sí, ya está de lado de Marielita. Oye, se ve un poco más parmallero porque quería jugar poli-bol. Así que esto se está empatando en este momento. ¡Vamos, ayer, va! ¿Tienes 30 categorías? ¿Preparados? V, Vanessa, Vane, V, más V. ¡Gol! 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 ¡Moto! ¡Patines! ¡Avión! ¡Patineta! ¡Ecero! ¡Ecero! ¡Subterráneo! ¡No! 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 Se le ha dicho metro. ¿Subterráneo qué es? Metro. Estamos en México. Estamos en México. Sinónimos. Sinónimos. Abran B. Abran B. B. Mariano perdió. Mariano perdió. ¿Para qué fue el punto? Para él. Mariano la votó así. Mariano la votó. V. V, Ricardo. V, Ricardo. Joyce. Brown Barbara. V. V. Ahí. V Inocerope estaba bien. V Inocerope estaba bien. V. Vamos, chavos, vamos a ganar, ¿eh? Eras dicho foco de rey. Venga, con cariño, así de la secología. Apodos de cariño. El plato. El chonchito. El chonchito. El chonchito. El chonchito. El bebé. El bebé. El bebé. El bebé. El chiquitito. El chiquita. El bebé. ¡Mocor! ¡Eso! ¡Lo mismo que se va a llamar! ¡Dale, no hay más! 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 Por eso. ¡Dale, no hay más! ¡Dale, no hay más! ¡Dale, no hay más! Está en cero cayendo en mano de ella. ¡A mí me parece más divertido! Me parece que es mucho más divertido. ¡No! El cero está cayendo aquí. ¡Yo diría! ¡Yo diría! El cero cayó acá. ¡Ah! ¡Ah! ¿A quién mando mi carta, Robert? V V Mariano Mario Mariano Juntos juveniles de los años 80 No hay chance No hay leche Menudo Obeciente Magneto Matando Matando también Obeciente 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 Garbanzos Sí, 6-3 V No, esa no es Ya se ha dicho Ya se ha dicho Snapchat Tú nos puedes soplar Y así que el marcador 7-3 7-4 4 Ya no tengo más categorías Venga, venga, venga Venga No, pero si ya ganaron ellos Ya ganaron Ya ganaron Adiós